...estrellando el esférico y cuidado que anda suelto Randy Chirino haciendo la gambeta y bailando con el balón literalmente. Se ha adueñado de la pelota el equipo del Zapriza, ya van dos tiros de esquina, no la suelta, no la puede recuperar el equipo salvadoreño. Y allá viene el duelo, remate, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Zapriza! Francisco, Javier, Calvo y Quesada le dicen de cariño el gringo, remató, mete el segundo temprano justo antes del minuto 10 y ya son dos servicios de Marvin Angulo que aprovechan los jugadores del Zapriza, saque el corazón. Cruz Salina central, sigue Adolfo, Machado que frena, que maneja la pelota, insiste el capitán, para su compañero de Zaga, Roy Miller. Eymiller para David Guzmán. Einer Mora, autor de uno de los tres tantos, esta mañana y tarde. Con Ulises, el cabezazo, va César López, sigue Ulises y tapa el defensor de Carmelita, saque de puerta. De hecho, en la historia reciente a Carmelita se le ha dificultado incluso empatar a Cantibás. La última vez que lo logró fue en el torneo de verano del 2009, empató uno por uno Michael Barrantes y Brian López, los anotadores de esa vez, para Zapriza y Carmelita. Ese equipo de Carmelita lo dirigió a Ronald Gómez y descendió en un semestre donde recuperó algunos puntos, pero había hecho un invierno 2008 muy negativo que lo condenó al descenso. Y le ande inmediato para Hansel Anaos, hoy lateral derecho, el deportivo Zapriza, se viene Diego Calvo. Calvo jugando para Christian Martínez, Martínez toca ahora para Roy Miller, que cruza la frontera, que hago, dice Miller, toca arriba con Ulises Segura. Y Segura se viene el frente, ahora buscando el acompañamiento de Diego Calvo. Calvo mete arriba, el nombre que arranca, habilitado, la tiene Calvo, la tiene Calvo, tira gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! 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 ¡Gol!